El juez de atención permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal falló a favor de siete miembros de la llamada Policía Ciudadana, quienes este miércoles fueron objeto de un masivo apresamiento por parte de la Policía Nacional, alegando que operaban de manera ilegal. Tienen que comprobar y irnos a los tribunales, porque mi moral, como dice ahí la moral, yo no la voy a dejar, ni mis valores. Este Cuerpo de Seguridad Ciudadana desempeña labores en diferentes organismos públicos y privados y supuestamente fueron formados amparados en el Decreto 358-12 del Poder Ejecutivo. Qué bueno que se investigue quién dio la orden para maltratar a esta gente cuando están amparados mediante una resolución municipal y están amparados mediante un decreto del ex presidente Hernández Fernández que faculta a crear la Policía de Ciudad Ciudadana. Según explican los miembros de este organismo, en los apresamientos una joven embarazada perdió a su bebé, por lo que en las próximas horas actuarán legalmente contra los supuestos responsables. Hoy vamos a ubicar a la joven que perdió el embarazo producto del arresto ilegal, porque alguien tiene que ser responsable de esto. Los responsables de la conformación de la llamada Policía Ciudadana en este municipio de San Cristóbal, dijeron que pese a las adversidades, continuarán desarrollando sus labores a favor de la población de esta ciudad. Rafael Lara, Noticias S.N.